1.300 metros, premio Doctor Jorge Aguirre Merina, se da la partida, con la velocidad de la interna del grupo TV Cable y sale resueltamente a tomar la delantera, Crepúsculo, a cabeza Nishikori, en el tercer lugar por dentro, Overbrook a cuerpo y medio, enseguida Blue Boy por fuera, en el último lugar, Ponte Bonito, faltan para la meta, 1.000 metros, Nishikori adelante, dos cuerpos de ventaja, Overbrook en el segundo lugar por dentro, tercero Blue Boy a medio cuerpo de Overbrook, Enseguida movido, Crepúsculo, a siete cuerpos, a su lado viene Ponte Bonito, faltan 800 metros para la meta, Nishikori adelante, tres cuerpos de ventaja, en el segundo lugar, viene Blue Boy, tercero por dentro, Overbrook, enseguida Crepúsculo, a diez del puntero en el último lugar, Ponte Bonito, faltan 550 metros para la meta, Nishikori adelante, cuatro cuerpos de ventaja, Overbrook por el segundo lugar, tercero Blue Boy por fuera, cuarto Crepúsculo, a diez largos en el último lugar, Ponte Bonito, Girando la última curva, Nishikori adelante, acercándose Overbrook, un cuerpo por dentro, faltan 300 metros, Overbrook domina, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja, Nishikori en el segundo lugar, tercero por fuera, Crepúsculo, faltan 150 metros, Overbrook adelante, Crepúsculo bajando a dos, Overbrook adelante, Crepúsculo a dos, tardío Crepúsculo, Overbrook adelante, dos cuerpos de ventaja, Overbrook gana la carrera, Crepúsculo, enseguida Ponte Bonito, luego Blue Boy, Nishikori y así llegaron.